Pero claro que sí, Lucho, estás acá en Cítrica Radio, en tu radio favorita, escuchando tu programa favorito. Después viene tu otro programa favorito, que es Todas las Tormentas Juntas. Así que viene ahora tu columna favorita. ¿Y quién es la protagonista de tu columna favorita? Tss, tss, tss. Si te digo así, ya lo sabés. Es la mía, se acaba de echar un mea terrible. ¿En serio? En reina, sí. ¡Es Galita, claro que sí! Pero por supuesto que sí. ¡Hola, Bali! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué haces, amiga? ¿Qué onda? Muy bien. ¿En qué parte de tu casa estás? ¿Cambiaste la ventana? ¿Te pusiste el living en otro lado? ¿La compro en otro lado? ¿Qué pasó? Hay mucho sol. Hay mucho sol hoy, me encanta. ¿Ah, no? ¿Qué sienten? Es otra ventana, perdón, es tu oficina, reformaste el ambiente, ¿qué es lo que sucedió? Cada tanto me gusta, no, a ver, me gusta como tener cosas e ir cambiando y aunque parezca que en realidad reutilizo mucho. Bien, siempre en movimiento. Tampoco me copa el consumo excesivo, ¿vieron? Sí, obvio, 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 no hay que consumir de más al pedo algunas cosas, es lo que le decimos a tu prima con el tema de las pastillas, ¿viste? A veces hay que consumir lo justo, ¿viste? Fue el tema de las demás. No hay que zarparse, es algo que solemos hablar con ella, Gali. Eh, sé que pasaron cosas ahí. Sí, sí. Sí, sí. Una semana difícil. Consumo excesivo de tranquilizantes, es lo que sucedió. Sé que estuvo difícil. Estuvo difícil. Pero la vamos llevando, hay que quedar tranquila, están buenas manos. Bueno, si están ustedes ahí, yo ni me preocupo. Bien, bien, yo me preocuparía... Nosotros la cuidamos. Yo me preocuparía peor, pero me parece bien, me parece bien. No, hicimos una intervención y todo. Ah, es verdad, el otro día le hicimos una intervention, como le dicen los yankees, una intervención. La sentamos y le explicamos que no puede seguir así. ¿Y cómo? Me parece que le chupó un huevo porque estaba demasiado drogada. Porque al otro día llegó respuesta de nuevo. Claro, claro. En fin, Gali, ¿qué tenemos para esta columna bella? Bella de resumen semanal del espectáculo, porque no vi absolutamente nada, ¿eh? Bueno, vamos a empezar por el noten de los famosos. Que quiero decirles que... Eh, eh, eh... Eh, 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 ah. No, que están ahí como muy onda, golpe bajo, ¿vieron? Como todo el tiempo quieren mostrar que están todos mal y que... Incluso los huéspedes, que son como los que ganan los desafíos y a nosotros los tienen. Es hermoso cuando piden cosas, tipo, yo quiero un juguito extimido y no sé qué, y decís... ¿Qué te pasa, Gil? Es re raro y todo. Es re raro el hotel de los famosos. Bueno, la otra vez, eh, tuve, tuve el placer de ver un ratito a un... en la tele. Sí. Eh, fue va tarde y bueno. Este fue el de otra vez que lucía, ¿no? O está me boteando o está drogada, perdón, ¿eh? No, 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 me estaba acomodando, perdón, 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 perdón. Ah, bien, bien, bien. No, no, perdón. No, no, perdón. Con todas las luces, para. ¿Cuántas son las luces? No, esa es la pregunta, porque pueden ser todas. Tenés la mitad de la bombilla quemada, boludo. Y no lo que te dicen, no le permitas, Gali. Es válido, es válido, es válido. Es válido, es válido. ¿Qué están haciendo? ¿Juego de campeonato de pulseada en el hotel de los famosos? Están al pedo. Están al pedo, ¿no? Porque estos son los que no tienen que hacer nada. Después vi que el equipo de Mati y la Blanco perdió y tenían que ellos ser los, eh, como los que eran frit... Los que... ¿Cómo se dice? Anfitrion, pero muchos... ¿Anfitriones? Los anfitriones y los muertes, ¿ok? Entonces, como, pero que ella dirigía, ¿vieron? Como que ella no iba y la va el platito, te hacía la cama, sino, che, vos tenés que ir a hacer las camas, che, tal tío. Matilda. Claro, Matilda Blanco. Y sí, nació para mandar. Nació para mandar y también nació para irse del hotel de los famosos. Se fue. Porque se va a ir, no se fue todavía. Pero se va a ir. Pero se va a ir. ¿Se va a ir echada o se va a ir porque no quiere participar más? Se va a ir por propia voluntad. No. Y... Que la echen. Y dicen, no, dicen, no, es casi como que te diría, espera, tres emisiones más. Que va a ir en su lugar Emily Lucius. Uy, ustedes ayer están hablando... ¡Belu Lucius! No, Emily Lucius. ¿Quién es Emily Lucius? La que hermana, la mala de Perla Negra 2.0. Dejen de inventar famosos. Que es la hermana de Belu Lucius. Les pido que dejen de inventar famosos. No, o sea, vos la conocés a Belu Lucius porque la conocés, pero Emily Lucius es tan conocida como Belu y también es TikTok, haría ese video. De hecho, la que arrancó la carrera, o sea, la que quería siempre, o sea, estar más en el medio, era Emily. Es mil veces mejor Emily que Belu. ¿Ah, sí? La prefiero toda la vida de Emily. Cuestión que Emily, como que están subiendo historias de que Emily se iba, Emily se iba, te vamos a estrenar por un tiempo. No sé qué. No, la otra, Emily viene. La que se iba es Matilda. No, como que eres la familia de Emily, estaban subiendo historias de Emily se va, Emily che, nos vemos por un tiempito. No decían a dónde, ella en las redes no está apareciendo y, claro, como el programa está grabado, en algunas emisiones vamos a ver que me atilda se va y que entra Emily Lucius. Ok, bueno, ya anticipado. Se filtra mucho la información, ¿eh? Iba a decir exactamente lo mismo. ¿Y por qué es que ha grabado? Y aparte, yo creo que le chupo un huevo. Pero hay cosas grabadas que no se filtra tanto. Mastachev tiene dos semanas adelantado a la grabación y no te enterás de todo. Acá sabés todo, pero como un mes antes, es aburrilísimo. Sí, todo. Arrancó y ya sabíamos qué se iba a ir, Leo García, qué tal se iba a pelear con Como 20 días antes de que te empiece. Madre. La que vuelve es Silvina Luna porque se internó, tiqui tiqui y vuelve. No. ¿Y vuelve? ¿La dejan volver? No tiene ningún sentido. Porque a ella como que cada tanto se tiene que ir a hacer un determinado tratamiento. Si le trae mal un valor, tiene que ir a que le hagan un tipo de tratamiento. Entonces puede volver. No es que es. Pero bueno, no tiene sentido. Pero no tiene sentido. No tiene sentido este reality. Si es una persona que sabés que se va a tener que ir del lugar varias veces, cuando la idea del reality es que estén encerrados cuatro meses, no la convoques. Dejala hasta que... Esperá al Hotel de los Famosos 2. Si no tiene que ir más al médico y la voy a más. Sí, y aparte yo tampoco... Porque eran hermanos, se jugaba mucho con que ellos no sepan qué pasaba al fuera. Espera. ¿Y acá? Claro. Si va, volvé. O sea, como... Casi se chupa todo ese huevo. La gente, todo cambia, todo cambia. Así que bueno, ahí está el Hotel de los Famosos. ¿Cómo le va en rating? Gali, perdón, ¿eh? No, no le va muy bien. Y no, ¿cómo le va a ir bien? Chiquis, aprendan, aprendan. No le va bien. Atenti, atenti, atenti. Con que se está haciendo el casting de Gran Hermano. Porque ahí viene Gran Hermano y le rompe el culo. Sí. Y obvio. Pero, ¿y pueden convivir el Hotel de los Famosos y Gran Hermano no se rompe la Matrix? No, porque el Hotel de los Famosos es un reality del 13, Gran Hermano del 10 y nos vimos en Disney. Me encanta que le digas Canal 10, es re 90. Canal 10. Es decirle Canal 10 al 11, que este le ve. Es muy Mar del Plata. Es muy Mar del Plata. No, Mar del Plata no es Canal 8. En la costa no es Canal 8. El 8 y 10. El 10. El 10. Ay, es verdad, es re Mar del Plata. Es re Mar del Plata. Infancia. Pues infancia. Hashtag infancia. Hashtag infancia. Mira, y hablando de todo un poco, los mejores pochoclos del mundo son los que están en la esquina del departamento de tu prima. Oh, y es verdad, es verdad. Debo decir que esos pochoclos los probé por recomendación de tu prima y eran muy ricos. ¿Ves? Debo decirlo. Era la única vez que comí pochoclos ricos en mi vida. Hermoso. La única. Eso significa que son pochoclos ricos. O sea, ¿cómo haces un pochoclo rico? Lo hace bien ese pochoclero porque vas por otros lugares de la peatonal y no tienen el mismo gusto. Ese pochoclero la tiene Clara, chicos. Hace años. Yo una vez en la playa me levanté unos pochocleros. Bien. ¿En serio? Y que a la noche salí con ellos. Los pochoclos que sí son esos. No son los pochoclos que sí. Ni le compré pochoclos. En el momento de charles. Está bien. No quería igual entrar en la polémica del pochoclo. Pero lo hiciste. No sé. Lo hiciste. Y me hizo perder mi idea. Acá Chipi nos preguntaba quién era el de la gorra del hotel de los famosos. Fedeval. No. Lo único que les falta a ese reality es que esté Fedeval. Lo único que les falta. No, no. Por supuesto que no. Por supuesto que no. No es Imanol. Imanol Rodríguez. Yo no conozco a ninguno de esos famosos, chiquis. ¿Por qué no probaste los míos? Dice Chipi. Suena hasta sexual. Es una data buena. Después se la paso. Lo que quería decir es que el hermano está haciendo primero un casting de influencers que no llegan a ser del todo famosos para... ¿Como quién? No, no, no. Como quién no. Está haciendo ese casting para entrar al gran hermano y después otro tipo de casting abierto a toda la gente. Pero está ahí tratando de meter algún tipo de famosín dentro de GH2000. O sea, ya debe ser la temporada 11. Pero yo confío en el hermano. Si me hacen algún reality, tráeme el hermano. Tráeme el original, que es el hermano. Por supuesto que sí. Van a querer tratar un... No se pueden entrar famosos porque es para gente random, pero van a tratar de meter algún semi famoso. Sí, algún semi. Alguno que sea ahí como que no lo conozcas tanto, pero así está el país. ¿Y cuándo empieza a ganar, hermano? ¿Se sabe? No, no. Están haciendo el casting. Falta un montón. Pero capaz ni siquiera llegan a ser contemporáneos. Pero que para mí eran hermanos y hijos, ¿me quieren ahí pelear el puesto de reality? Les voy a mostrar lo que es bueno. Acá vengo, acá vengo, acá vengo. Y yo llego, gran hermano. Muy bien, muy bien. ¿Qué más, Galita? ¿Qué más? ¿Qué más tuvimos? Termina Masterchef, chicos. Finalmente Masterchef 3 termina. En un mes y medio, ¿no? Es más largo que el embarazo de Fabiola. Sí. Como en un mes y medio termina. Sí, sí. Un mes y medio. No, termina este domingo. ¿Ah, termina este domingo? Termina este domingo. La semifinal, tal como, aunque decimos que no se filtran cosas y se desviltraron porque Cubero subió una foto de Mika Biciconte. A Cubero hay que cagarlo a trompada, perdón, ¿eh? Si es muy fuerte, pero hay que cagarlo a trompada. Termina las finales Mika Biciconte, Tomás Fonsi, yo quisiera que gane a Tomás Fonsi. Sin duda, se lo merece, es mucho mejor. Se lo merece, sí, pero se fue Foydu ayer. Bueno, ya era la tercera, chicos. Ya era la tercera. Me pone mal verlo, boludo. Es como... Te hace daño que haya algo tan lindo y no pueda ser de uno, ¿no? ¿Cómo puede ser? Está bien, está bien. Materialismo, lo que ustedes quieran. Como cada vez que lo veo en pantalla me saca lo lindo que es, boludo. Saber que nunca vamos a poder estar con él es lo que más nos duele, de verbo. Ay, sí. ¿No, Dali? Sí, sí, sí. No, no, aparte... ¿Cómo puede ser? Si bien él y su mujer, la monogamia, todo el tiempo se la preguntan, la ejercen. O sea, no pueden salir de la monogamia. No pueden salir. No vamos a estar... O sea, no hay manera, no hay ningún tipo de manera. Y lo que quiero decir es que la última gala, la anteúltima, perdón, no la que se fue Foydu, la anterior, tuvieron la visita de tres ex participantes y cocinaron con ellos. Pensé que los ex, que les traían a los ex para que cocinen. Tienen unos forros, boludo. Deja de joder. Lo que se hacen por un punto de rating, digo, pará. A Tomás le tocó cocinar con Joaquín Leventon, también Dalí, hijo de puta. Le quieren cagar la carrera, le quieren cagar el... La pasaron re bien o no, igual. Sí, ellos sí, igual sí. Mika con Malle Innsburg, que ahí te cagas de risa. Y Juariu con Mary, que bueno. Mary del Cerro, qué persona que no me mueve un pelo. Qué cosa, no, la vida. Que me cae mal. Así que termina sus apuestas, hagan sus apuestas. Para mí gana Mika Bichiconte porque ya lo spoilearon, lo spoileó la Marengo y lo spoileó el imbécil de Cubero. ¿Por qué gana gente que nadie quiere? Para mí, por eso, deberían dar la de baja del premio, porque lo spoilearon. Cuidá al imbécil de tu marido. Como lo que pasó con Make Off. ¿Se acuerdan que se grabó todo y después pasó todo el lío con Samante? Claro. Y además se supo que Mika Bichiconte tuvo clases de cocina antes de ingresar. Yo también. Yo lo que sea para voltearla, la verdad. Sí, muy bien, te banco. Estoy con vos. Una vez pateó un gatito en la calle. Aparte Mika en cualquier momento... Terrible. Terrible. ¿Está embarazada? ¿Quiere dar...? ¿Otro motivo para estar cancelada? ¿Quiere tener como privilegio por embarazada? ¿Viste? Que las embarazadas como que las primeras de la fila. ¿Está embarazada hace como 25 meses? ¿Está embarazada? ¿De verdad? ¿O es una panza de mentira? Porque tantos meses estás embarazada. Me encanta esa compilación. Bien, amiga. Bien, bien. Hoy es nuestro día, ¿eh? Bien, es tukevlation. Vamos, carajo. Che, a Mery del Cerro, perdón, ¿eh? Meto una pastillita rápida. Sí. Fue polémica en las redes porque llevó a la niñera a las vacaciones. Y le decían, cuida a tus hijos, aunque sean vacaciones, hija de puro. Le decían. Re polémico llevar a tu niñera a las vacaciones. Re polémico llevar a tu niñera a las vacaciones. Pará, yo un poco. Quiero descansar un poco. Bienzo. Bienzo. Cuidá a los pibes, boluda. Están de vacaciones. Pero parla, si querés descansar un poco, la tenés a la piba ahí. Vos porque tenés todo. Si querés descansar un poco, agarrá en la televisión. Vos. Los tirás a los pies en el sillón y que se pongan a mirar la televisión. Claro. Contemos algo que no contamos de la última visita de Galita el viernes pasado a esta radio. ¿Qué? Estaba Galita acá y había tres personas en el living de la radio. Una es la cocinera de Galita, otra es el chofer. Y otra es una persona que es multifunción, que no entendimos bien qué hacía porque hacía de todo. A todo esto la cocinera o el cocinero le cocinó a Galita solo. Solo a ella, ¿eh? A nosotros no nos dio nada. A nosotros, pero ni sale en la comida, ni nos alcanzó la sal. Son cosas que me enseñó mi amiga Wanda, chicos, perdón. Ah, bueno, es verdad. Si ustedes pudieran. En esos niveles te manejas. Si ustedes pudieran. Igual es cierto. Igual es cierto. Si vos, si yo pudiéramos. Yo lo haría. Si pudiera contratarme a un cocinero todos los días también. Lo hablamos el otro día justo en este programa, ¿no? Así que no, es verdad. Dejamos de juzgarte, pasamos a valorarte de vuelta. Y ahora sí, te decimos. Gali, ¿qué más pasó en este mundo loco del espectáculo? ¿Qué más pasó? Vino Wanda, vino a la Argentina, viajé ahí medio sorpresa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cumplió años Malika, la hija de Sara Nara, con el nombre tan difícil de apellido del marido. ¿Cómo se llama? Jacob Bolson-Sondon. Malika. ¿Malika? ¿Malika Bolson-Sondon? La hija se llama Malika, sí. Muy bueno. Cuestión que cumplió años, vino, fue a visitar su local en Capital, en el Abasto, de su marca. Y le dio una nota a Lam, donde habló un poquito de todo. Entre esas cosas dijo, déjeme derramar la bola con la China, no hablo con la China, no tengo ni idea de cosas. Ya lo hablé, lo que tenía que hablar con la China. ¿Por qué ahora hubo una polémica de que tenía la misma cocina? ¿Vieron? Como que la China, ¿qué pensás de que la China? Mirá, yo hice la marca, hace dos años trabajo con esa marca, ojalá, menos mal que le sirvió. Qué bueno que tanta gente compre esa cocina. ¿Qué es esa polémica? ¿Qué es esa polémica? Nadie la entiende. Ay, a las dos les gusta la milanesa con puré. Qué loco, ¿no? A las dos les gusta Icardi. ¿Ves que está despierta? ¿Ves que está con todas las luces? El mismo gusto un poquito lo tienen. El mismo gusto lo tienen, es verdad, Gali, tenés razón. Así que, como ahora está todo bien, bueno, Cris y va, Cris y viene, no vino, pero está trabajando, chicos, tiene que estar, tiene que trabajar. Oye, mirá la imagen de Wanda en esa imagen, parece un dibujito de Pixar de Wandanara. No se entiende ya. Parece una combinación entre la columna de Tomás Eliashev y la columna de Galita. Yo no entiendo. Es como la nueva peli de Pixar sobre la vida de Wandanara, no es más Wandanara, es un dibujo de Wandanara. Habló de la crisis de Zaira con su marido, dijo, todas las parejas tienen crisis y no se van a separar, calma, chicos, parecían que estaban crisis, bueno, qué sé yo. Y por último, lo de su relación. Igual eso banco, viste, como que se pelea una pareja de famosos y parece que es el fin del mundo, vos con tu marido en tu casa te peleás todos los días. Y no pasa nada. Y siempre hay un tercero en discordia. Qué pesado. Total, total. Dejen vivir a la gente. Así que, bueno, todo bien. Después hablé un poquito de Ana Rosenfeld. Hubo todas unas denuncias a Ana Rosenfeld de mala abogada, básicamente, y algunos casos. Y ella dijo, mirá, yo la verdad tengo la mejor. Por mala praxis. De mala praxis. Te denuncio por mala abogada, es mágico. Es hermoso. Sí, sí, y dijo, yo tengo la mejor. De hecho, le he recomendado a amigas mías que lo podían pagarle y, sin embargo, fue su abogada. Así que, bueno, nada, eso de respecto a Ana Rosenfeld. Y habló de todo lo que tenía que hablar en su local, lo que me parece bárbaro porque mirá el local de Hermoso de Tiene. Hermoso. Sigue trabajando la chica que le dio el currículo. Bien. O sea. En serio, guau. Bien Wanda, bien Wanda. Bien Wanda. Wanda, te amo. Wanda de la gente. Wanda parece que no porque es muy cheta, pero es del pueblo, Wanda. Es del pueblo, Wanda, chiquis. Wanda es totalmente del pueblo. Digan lo que digan, vengan por donde vengan. Acá, perdón, acá tiran algo como que yo no había pensado. Acá Luwán dice, espero que le haya pagado doble a la niñera. Tengo dos cosas para decir. La verdad es que si yo soy niñera y me pagan las vacaciones y me llevan a la costa para cuidar a los guachines que cuido en la ciudad de Buenos Aires, yendo. Y capaz si me pagan un poco mejor. Yo no soy caniche, pero estoy, chico. Claro. No me parece tan grave desde la posición de la niñera ahora que lo pienso. Ya no soy caniche, pero estoy perdido. No, muy bueno, muy bueno. La verdad, lo de mandar a tu niñera al Caribe. La verdad, como que te cuide los pibes. Cambié de posición rotundamente. ¿Por qué puede ser así? Yo también. Esto es el periodismo. Panqueques. Esto es el periodismo. Sí, ya lo sabíamos. ¿Qué más, Gali? ¿Tenés gente así popular como Wanda? El pop, la que no tienen nada de pueblo. Es nadie a Wanda, chicos. Que yo la extraño un montón. Nada de pueblo. O sea, en su reunión de fans eran ellas y nueve fans más. Eso fue hace unos años. ¿Eran dos? Ella y una más, ¿no era? Sí. Le subió el número para que no dé tanta vergüenza. Vivo toda la calle y había nueve personas. Qué mala que sos. Fue toda una polémica porque tuiteó que ella se iría a vivir del país, se iría a vivir a Uruguay. Yo elegí otro país, amigo. O sea, ni siquiera. Todo bien. Claro, boludo. Andate a, no sé. A mí me da, es re feo lo que voy a decir, pero a mí me da mucha lástima la de Aguada. Como que siento que es una piba que está todo el día queriendo llamar la atención. Es una compañía tuya al cole, ¿no? No, fue a Ecos, pero era más chica y yo fui un año nada más. Ok. Y todo es triste y dolor porque TN lo que dijo fue, listo, se quiere ir a la mierda. Que se vaya. Dicen, ahí Aguada anunció que se quiere ir de la Argentina, pero en chozas que los... Ah, bueno. Entonces, TN levanta esa noticia de esa forma que no, ella después explica que no es que se quería ir, o sea, si tuviese la posibilidad, que tal vez se iba, pero amaba a su país. Pero lo que más me preocupó a mí no es eso, para nada es eso. ¿Qué fue lo que más? Sino que ella es, dice, me viven diciendo, la sobrina de, y yo con mi tía la acuerda. La sobrina de. Claro, no tengo relación, mi tía es Viviana Canosa, chicos, ya está. No. Andá máquina, andá de Uruguay night. Nadie te detiene. Nadie te detiene. Y vos, che, chicos, lean en completo ese Twitter y digan meses de una persona que está bien. O sea, yo no, de vuelta, no quiero, no que, ya hablamos mil veces de la salud mental y uno tampoco va a ponerse a diagnosticar gente que no sabe. Ahora, no hay igual que es una piba que de verdad, pobre, está todo el día queriendo llamar la atención. Sube tres millones y medio de historias por día. Cada tanto, nadie le da bola, entonces aparece tratando de ser polémica y cuando le dan bola con la polémica empieza a llorar y se desespera y le agarran ataques de paz. O sea, no está, es una piba que claramente no está bien, a todas luces. No tenés que ser psiquiatra para darte cuenta que nadie aguarda no está bien. Si elegís realmente a Viviana Canosa como tía, bueno, ya está. A eso dice todo. Y después cierra diciendo, y mi familia son mis padres y el amor de mi vida, el cual pienso casarme y tener hijos pronto. ¿Quién te preguntó? Volvió el quién te preguntó. Volvió el quién te preguntó camuflado. Increíble, Galita, increíble. A vos te pones más triste que Galita Cancosa. Ay, sí, boludo. En serio, Nadia Guada me parece que es una piba que la pasó re mal. Digo, ella siempre cuenta del bullying, qué sé yo, y no sabe qué hacer para existir, pobrecita. Chibi dice, veintitrés me gusta, ja, 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 ja. Por eso. Y todo es tristeza y dolor, chicos, nada es. Por eso. O sea, la mina muere por ser famosa. No le va bien en su carrera de actriz, no le va bien en su carrera de polémica. Se está matando por entrar a Masterchef nunca. O sea, pobre, boludo, pobre piba. No sabe por dónde entrar. No quiero criar a mis hijos. No te fuiste en el macrimo, te vas a ir ahí ahora, mía. No quiero criar a mis hijos en este país, boludo. Andate a Uruguay, tranqui. Me duele el alma, me quiero ir del panda, máquina, nadie. Me duele el alma, pero andate a cagar, por favor. Este se les un montón de esta semana, Galvi, porque la verdad es que es un montón, ¿eh? O sea, no sé si quieren seguir robándole tiempo. Sí, Tevi nos pide, por favor. Nos viene pidiendo, por favor, que le robemos tiempo. Tengo es un montón retro. Que dos columnas son la más. A ver. Tengo es un montón retro. Retro. Una chica se tatuó. Sí. Él en el tatuaje se puso traelo a Val. Ajá. Acá hay mucha gente. Yo era contemporánea en ese momento detrás de la Val. Hay gente que tal vez no, pero voy a poner en autos por qué se dice lo detrás de la Val. A ver. Cuenta la leyenda que ayer en Paleo tenía una relación con Santiago Val, ¿ok? Sí. Santiago Val, marido de Carmen Barbieri. Santiago Val le dice a Carmen Barbieri, che, me enamoré de esta piba. No, mismo en día. Chau, chi. Estefis y Poli Takis, quien era muy amigas de la familia y en un momento decían que ahí andaba medio... La nueva Snow de Product. Claro. Ahí un poquitito con Fe, Val. Sí. Se juntan, justo las juntan en un panel. Están las dos, tiqui, tiqui, todo muy amoroso. Y le dice, Fikis y Poli Takis, le dice, vos estás con Santiago, tengo a Val. ¿Cómo que tengo a Val? Tengo pruebas. Claro. Y a Yelen Paleo le dice, traelo a Val. ¿Entienden? Es hermoso. Y es hermoso. Es hermoso. Yo me voy a defender porque tengo material y tengo a Val. Tengo a Val. Y traelo a Val. Y traelo a Val. Y traelo a Val. Y traelo a Val. Y el aval que sostiene, el otro le explica. Esta no es la misma persona que se me crucé el otro día. No. Ya lo quiero decir. Es nouda produ que está más joven ahora. Está más joven incluso que ahí. Y traelo a Val. Y traelo a Val. Y a Yelen Paleo le hacían un careo porque después ella desmentía la relación con Santiago. ¿Y era verdad o no? Sí, pero ella la desmentía totalmente. Ella desmentía, obvio. Y Steffi, como fan de la familia Arbieri, ¿entendés? De ese lado de la herida. Salía a defender. Traelo a Val. Tengo a Val. Claro, tengo a Val. Y traelo a Val. Traelo que le doy unos besos, le dice a Yelen Paleo. Claro. Para que cuando usamos el traelo a Val, sepamos de dónde viene. De dónde viene. Es educacional, es un montón del día de hoy. Me encantó. Yo no quería decir nada. El chat está explotado hace mil años. No vamos a poder leerlo, pero fue un show el chat. Fue un show. Y Luan apenas arrancó la columna, citó a Traelo a Val. Así que quiero decir esto. Bien, Luan. Bien. Bien, amigo. O sea, acá hay una conexión. Acá hay una conexión. Una belleza. Gali, lo que provocás en la gente solo podés provocarlo vos y nadie más. Quizá el Diego Armando Maradona. Después no hay nadie más que pueda provocar esto en la gente. Así que te agradecemos de todo corazón. Un montonazo. Y te deseamos lo mejor. Por favor, ¿podremos conversar después fuera del aire? Porque nos gustaría poder hablar contigo el miércoles de la semana que viene, el último día de la semana. Uh, por supuesto. Ah, bien. La pelota no se mancha. La pelota no se mancha. Bien, Maradoniana. Gali, te amamos. Y contigo vamos a cerrar el programa directamente. Así. Chau a todo el equipo que hace posible este programa. La pelota no se mancha. Tappa. Gracias.